Bueno, como ven, he parado para almorzar, ese no es mi almuerzo, este es el final de mi almuerzo, comí un sándwich, y bueno, está todo, le estoy sacando la línea esa, más que nada por el agua, y bueno, le estoy básicamente sacándole todo lo que es soldaduras, emprolijándole todo, y lo tengo a Roy, que vino a ayudar, le di la orbital y lo puse a trabajar acá, así que está haciendo todo este lado también, así que estamos uno de un lado y otro al otro. Y bueno, nada poco bien.